¿Saben o han oído hablar alguna vez de los croquis de montaña? Bueno, pues sepan que los croquis de montaña han sido durante muchísimos años, desde el origen de la escalada, el modo de compartir información entre los escaladores. Lápiz y papel, acuarelas, colás, cualquier medio artístico, para marcar una ruta en la montaña de forma artística. Pues bien, sepan que se está intentando editar un libro, un proyecto artístico, llamado El arte en el croquis de la escalada, que piensa recoger las obras de arte de artistas nacionales e internacionales. Entre ellos, el de una artista aragonesa, Elena Jiménez, ella es ilustradora, nos atiende desde Jaca. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días, Blanca. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del croquis de montaña? Bueno, como lo has explicado muy bien, el croquis de escalada es una representación gráfica de lo que nos vamos a encontrar a la hora de escalar una pared. Entonces, cuando cogemos este croquis, es un poco como un mapa. De él depende nuestra seguridad a la hora de escalar una vía. Ahí encontramos la información desde la medida de la pared que vamos a escalar hasta los elementos naturales con los que nos vamos a encontrar y las herramientas que necesitamos llevar para poder ascender, así como la dificultad de cada una de las vías. Elena, pero es muy curioso cómo se mezclan aquí dos conceptos que aparentemente son diferentes, el del alpinismo y el del arte, porque aquí cada montañero, por decirlo así, se expresa como mejor sabe o como le apetece. Así es. Es una actividad muy intensa emocionalmente, porque cuando vas a escalar una pared, pues siempre tu seguridad está en juego y esa a la vez requiere mucha concentración y mucha emoción. Entonces, cuando se plasman estos croquis, hay un componente muy subjetivo. Por un lado está ese componente de utilidad en el que los que hacen los croquis quieren poner los elementos básicos para que la gente pueda encontrarse en la pared, pero por otro lado también hay ese componente un poco subjetivo en el que cada uno lo expresa de una manera distinta. Entonces, bueno, pues en función de la persona que ha realizado el croquis, encuentras unos matices u otros. La verdad es que este libro recoge un poco, como has explicado, la historia del croquis desde los primeros que se hicieron casi hace 200 años, donde, bueno, pues esos croquis se podían encontrar antes en los refugios de montaña, bueno, y actualmente también en los refugios de montaña, en los clubes de montaña, y esas piadas, esos documentos se iban compartiendo y cada uno ponía su toco personal. Bueno, lo que toca ahora es hablar de ese crowdfunding que se está buscando, bueno, pues fondos económicos para poder evitarlo. Son tres personas, seis montañeros muy reconocidos en el mundo del alpinismo, como Elia Zurmendi, Rafael Orza y Juan Carzan, los que están detrás. Pero en este libro, lo que decías, vamos a poder encontrar artistas de prácticamente todas las partes del mundo, pero también con representación aragonesa, aquí el alpinismo es muy relevante. Sí, en este libro participa también Chema Agustín, que es un artista muy reconocido en Aragón, que ha realizado la guía de escalada de los mayos de Rilos, que es un documento realmente precioso, por todas las imágenes que hay, y también como documento histórico que recoge un poco los orígenes de cuando se abrieron estos mayos tan impresionantes que tenemos aquí en Aragón. Y querría recordar también que además de la campaña de crowdfunding para la edición del libro, todos estos croquis que van a aparecer en el libro se podrán ver también en la exposición que se va a organizar en el BBK Mendy Film de Bilbao en diciembre de este año. Y luego esta exposición itinerante dará un poco la vuelta por todas partes del mundo. Bueno, Elena, y nos surgen muchas preguntas acerca de este mundo artístico desconocido para muchos, el de los croquis de montaña, estos dibujos, estas representaciones, ¿cómo se van haciendo durante una escalada? ¿Se hacen antes? ¿Se hacen después? ¿Se van haciendo paradas? Bueno, depende de quién los realiza. Antes, evidentemente, cuando abrían las vías, sí tenían que ir tomando notas y los hacían un poco a medida que iban abriendo. Iban apuntando la dificultad, los elementos que se iban encontrando, una sabina, un diedro, el número de pitones que ponían, cuántos seguros tienes en cada largo. Todas estas cosas son muy importantes, irlas escribiendo, irlas detallando, porque, como decimos, la seguridad del escalador depende de todos esos detalles. Ahora, actualmente, bueno, pues, por ejemplo, en mi caso, que soy una escaladora que nunca ha abierto ninguna vía, yo voy a vías más o menos relativamente sencillas y que ya han sido abiertas y que ya dispongo de los croquis. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es algo más emocional o representativo. Entonces, hago croquis de vías que han abierto a algunos amigos y me pasan el itinerario, las fotos, y a partir de ahí realizo los dibujos. En tu caso, como bien decías, eres ilustradora, podemos encontrar tus trabajos en tu perfil de Instagram bajo el nombre Antilis Montaña. Ahí podemos verlos, disfrutarlos, forma parte de tu forma de entender la montaña y tu relación con este deporte. Así es. Pues sí, ahí voy poniendo un poco mis dibujos, sobre todo de escalada. Muchos no los pongo, porque, como digo, también son cosas muy personales, a lo mejor de croquis que haces de vías de gente cercana, pero sí, ahí se pueden ver parte de los trabajos que he hecho y, en concreto, también las ilustraciones que hice para la guía de escalada del Valle del Aragón. Bueno, pues, Elena, ha sido un auténtico placer charlar un rato contigo sobre croquis de montaña. Les recordamos la web verkami.com, donde pueden colaborar con este crowdfunding y luego, finalmente, adquirir este libro que, por supuesto, lo podemos encontrar en Jaca, entre los puntos de venta de toda España, pero en Aragón, en Jaca. Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.